A partir del próximo año, este centro educativo de secundaria en Pérez Celedón brindará a los estudiantes una nueva especialidad. La directora de la institución, Malene Núñez, dijo que este proyecto se llevará a cabo en etapas y la idea es que los alumnos que van para décimo año tengan esta nueva opción. La primera de ellas comprende una inversión de 39 millones de colones para el equipamiento de dos aulas. El colegio siempre ha mantenido diferentes especialidades, pero llega el momento en que la oferta educativa tenemos que actualizarla de acuerdo a las expectativas que tiene el muchacho y se solicitó desde el año pasado la electrónica industrial, es una especialidad de la parte, como valga su redundancia, de la parte industrial y empezamos con la primera etapa que es un equipamiento de dos aulas, va a haber una aula específicamente para la parte de dibujo y otra que viene lo que es la parte del taller propiamente, es una inversión de 39 millones aproximadamente. La directora indicó que el proyecto en su totalidad tendría una inversión de 140 millones de colones, pero que será acorde con las necesidades que se vayan presentando. En la ejecución del proyecto, la primera etapa, pero estamos montando la segunda etapa que es la parte escrita del proyecto para los requerimientos mínimos de quinto y así vamos. Ya cuando tengamos ejecutado lo que es quinto, el requerimiento mínimo, presentamos el proyecto para el programa de du décimo nivel, entonces se va por etapas, porque el dinero no lo depositan en su totalidad, no lo depositan, porque así lo establece la ley, ¿verdad? 73, 72. ¿Qué comprende exactamente esta nueva especialidad? Su área, en lo que es la parte eléctrica, tiene su área precisamente en la parte electrónica, ¿verdad? Tiene dibujo, dibujo técnico, tiene inglés, ¿verdad? Y como todas especialidades, tiene materias en la parte salud ocupacional, tiene también la parte laboral, ¿verdad? Es una especialidad que, para hablarles un poquito más exactamente, mezcla, ¿verdad? Muchas áreas, ¿verdad? Y para nadie un secreto que la parte electrónica, pues, es un futuro, ¿verdad? Para los muchachos y puedan insertarse en empresas, ¿verdad? En el cual, pues, quizás aquí en el cantón tenemos muy pocas, pero la fe es de que el cantón de Pérez Celedón, pues, tenga más auge en algunas áreas. Se espera que en unos dos meses ya se cuente con todos los requerimientos mínimos para décimo nivel. Además, la intención es que esta nueva especialidad de electrónica industrial se brinde en la sección técnica nocturna. ¡Gracias!